Vamos ahora con unas imágenes muy breves de este fin de semana donde nuestro Castillo de Lorca ha celebrado esa bendición del Día de San Antón. Como decimos, es ya una tradición esa subida con chocolatada, exhibición de actividades para niños, sorteos y regalos y, como no, la bendición de las mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!